Estudiantes de diferentes planteles educativos de carácter oficial decidieron este martes realizar plantón en la carrera 28 a la altura de las de copas para reclamarle al gobierno local el cumplimiento de acuerdos pactados con la comunidad educativa en el primer semestre de este año. Estudiantes y los sindicatos que siempre los hemos acompañado, que los hemos orientado en este proceso están protestando por la falta de voluntad del señor alcalde y de la alcaldesa encargada porque los estudiantes y las estudiantes de Barranca Bermeja le cumplieron levantándole el paro o la toma de los colegios que ellos tenían y a la fecha la administración municipal y el consejo que es el que tiene que destrabar este problema no lo ha hecho. Aunque el gobierno local ha explicado a la comunidad educativa que la demora en el cumplimiento de los acuerdos obedece al trámite de una edición presupuestal en el consejo de Barranca Bermeja que aún no se aprueba, los estudiantes insisten en que la administración no les cumplió. Que nos están haciendo el incumplimiento de lo pactado el 30 de junio, que teníamos para el 30 de junio los recursos y no nos los han cumplido. También estamos aquí precisamente porque no nos quitaron el PAI y el transporte. Esto no es justo y estamos haciéndonos escuchar para que nos den las cosas como son. Bloqueos de tres minutos mientras los estudiantes lanzaban sus arengas hicieron que el tráfico se viera interrumpido provocando en esta principal vía un largo y prolongado trancón. Gracias. 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 Gracias.